...hermandad a beneficio de la pediatría del hospital Rundel. Y ojalá se pudieran hacer unos 100 almuerzos de la hermandad, porque si eso pasa en el Rundel, pasa en casi todas partes. Ahí tenemos la jugada del gol, aquí tenemos dos tiquillos seguidores del municipal con sus banderas confrontando que había sido un faul. Para mí no, porque la pelota estaba en juego, no la había agarrado, porque todavía Pichinini llegó al unísono Chacón, se la logró quitar. El Guarameta que es muy firme, o ha sido muy firme a lo largo de su carrera. Muy pocas veces le han quitado una pelota aquí, casi siempre ha prevalecido Pichinini, pero en alguna le toca a cualquiera perder. Y ahora le tocó al veterano, al abuelito del fútbol nacional, esa posición de ser superado por el rival. Observen la jugada bien de Cuba, la disinuación, ya no logró parar el balón Vargas que a esa altura tenía el problema de lesión. Y Chacón terminó su gestión con un lujo auténtico, un toquecito de taco ahí que todavía alcanzó a tocar, pero no a desviar Giovanni Hernández. Ahí tienen exultante a Cuba, que fue el gestor de la jugada. Chacón que algo quería desquitarse con algunos aficionados, pero mejor se lo llevaron antes de que hiciera señas o alguna cosa que no le convenía. Y el flaco entonces resurgió para poner adelante a comunicaciones cuando ya los blancos reasumían el control del partido que le habían dejado a Municipal en los primeros 20 minutos más o menos del juego. La anotación fue al minuto 31, Municipal en su periodo de dominio. No pudo gestar, digamos, jugadas muy claras de gol, pero sí tuvo más la pelota. Llegó Villa Castro, tuvo un cabezazo de Ferreira, etcétera, pero sin poder conseguir la anotación. Y cuando comunicaciones asumió el control de la acción, ahí sí se produjo la jugada que ustedes han tenido en la repetición.